Asuntos para tus correos de venta, lo vemos, así que acompáñame. Negocios en Digital 951. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos lunes 16 de mayo del 2022. Arrancamos la semana con mucha, mucha energía. Vamos a hablar sobre un tema interesante. Y es que si es que tú tienes estrategias de embudos de venta a través de email marketing o haces tus acercamientos y ya tienes tu base de datos de correos y tienes ahí a tus potenciales clientes, pues siempre habrá un espacio en el que quieras acercarte a la venta, ¿no? Que esto es importante al final del día. Entonces vamos a darles algunos ejemplos de asuntos de correos de venta. Esto lo hemos sacado de HubSpot en este material, ¿no? Pero claro, no sin antes también invitarles a que si quieres crear embudos de venta en LinkedIn que te permitan generar leads constantes a tu negocio B2B y pues que no sea una preocupación y que esto ayude a mejorar el forecast de tu negocio, pues esto lo puedes aprender implementándolo directamente en tu empresa a través de nuestras mentorías Leads for Sales. At cateman.com slash mentorías pueden ver más información. Bueno, vamos a entrar en materia y como les decía, vamos a hablar sobre algunos, cómo deberíamos inventarnos, ser muy creativos para captar la atención de aquellos asuntos, porque el asunto como tal dentro de un correo, estamos hablando de email, dentro de un correo electrónico, pues puede ser vital para que abran o no abran ese correo, ¿no? Y dentro de esto, pues les traemos algunos ejemplos. Y es que, por ejemplo, les hemos traído 12. Entonces, uno, pregunta sobre el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Si tú ya tienes bien claro tu buyer persona, debes saber cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, si el prospecto quiere saber cuál es tu pregunta, deberías abrir el correo para averiguarlo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante, y esto partimos de cajón, que hay que hacer las tareas y revisar bien cuál es el buyer persona, cómo es tu buyer persona, cuál es su objetivo. Al final del día tú tienes que tener claro cuál es ese objetivo que busca, qué es lo que es esperanza o qué es lo que no le deja dormir, que no está consiguiendo y que obviamente con tu solución, con tus productos o servicios, vas a poder brindar. Entonces, bajo esto, una pregunta es pregunta sobre tu objetivo. Entonces, vamos a poner en mi caso, ¿no? Pregunta, te tengo una pregunta. ¿Cuántos clientes nuevos adquieres cada mes? Puede ser un ejemplo. Y esto, por favor, extrapolarlo a cada uno de sus empresas, ¿no? Segundo, un contacto mutuo, y esto se utiliza bastante también en el tema de los corchetes. Que sugirió que me ponga en contacto contigo. Pongo en contexto. Si tú tienes a alguien en contacto o estás relacionándote con alguien, estás mandando un correo porque es referido de alguien, poner el nombre de esta persona. Fulanito, me sugirió que me pusiera en contacto contigo. Sí, las recomendaciones son increíblemente poderosas. Porque ahí tienes a una persona en común que, pues, es justamente ese rompehielos que te va a permitir entrar más en confianza con esa persona. Y tienes más posibilidades de que te abra, ¿no? Tercer ejemplo. Cuando pones próximos pasos. Usar este asunto para dar seguimiento a un prospecto tras haber establecido ya una primera conexión o enviado ya una, tener una primera reunión y, pues, definir cuáles son los pasos que vendrán luego del resto de negociaciones. Será interesante. Cuarto ejemplo. No abras este correo. Y es que todos los que están en contacto con niños saben que la prohibición provoca exactamente la acción contraria. Es decir, claro, siempre es lo que se conoce como psicología inversa. Si tú le dices, no, esto no es para ti, ya generas esa interés. ¿Por qué me estás diciendo que esto no es para mí? Déjame ver. Capaz que sí lo es, ¿no? Entonces, hacemos que tenemos más factibilidad que nos abran el correo. Quinta. Y esto, N, opciones para comenzar. Tú puedes poner que es el cuerpo del mensaje que incluye el uñas, viñetas sobre cómo planeas poner en marcha la relación con tu prospecto, ¿no? Por ejemplo, una oferta de contenido, una llamada telefónica, una oportunidad de actualización de planes para tus clientes o simplemente haz algún recordatorio a tu prospecto en el caso de que falte algo importante para continuar el proceso de compra. Esto es importante también tomarlo en cuenta dentro de las negociaciones. Otro ejemplo, el número seis es hola, entre corchetes, el nombre de la persona y entre corchetes también la pregunta, ¿sí? Las preguntas exigen respuestas y siempre el cerebro está condicionado a contestar esas preguntas, ¿no? Entonces, este, esto también ayuda a que haya un mayor porcentaje de apertura. La número siete. Debería dejar de insistir en signo de interrogación. Si no has tenido respuesta de un prospecto a lo largo del tiempo, envía este asunto y refuérzalo con un mensaje de desvinculación inteligentemente redactado. Es decir, aquí vamos también al desapego a la venta. O sea, si definitivamente esta persona no reacciona, pues, bueno, tú te lo pierdes. Este es el concepto, ¿no? Interesante esto, ¿no? Dejaría, debería dejar de insistir. Sería el titular, ¿no? El número ocho. Sabía sobre este y un tema de interés entre corchetes. Normalmente, como digo, en la utilización de corchetes, también la utilización de algo en mayúsculas ayuda a que el ojo, a lo que está escaneando, pues, toda su bandeja de entrada, pues, le llame la atención estos asuntos en este caso, ¿no? Para que pueda ser más apetecido para abrir. Entonces, si ofreces estadísticas o consejos útiles sobre un tema que le interesa al prospecto, podrás aumentar tu credibilidad y hacer que la conversación fluya naturalmente. Y esto es parte de ir también entregando valor, ¿no? Sabías algo, un dato estadístico, sabías que un X por ciento de empresas fracasan por X cosa. Me estoy inventando, ¿no? Y esto aplicarlo a cada sector. Tipo, titular número nueve o asunto número nueve, entre signo de interrogación, tienes el problema que tú sabes que tiene y necesitas la solución que tú das. Esto también es súper importante saberlo poner, ¿no? Entonces, claro, cuando ya has hecho la investigación previa, ya sabes las necesidades, cuáles son sus, qué es lo que no le deja dormir, cuáles son sus miedos, cuáles son sus obstáculos, pues, tienes más claro este panorama para poder llegar así como punto de flecha y que sea más fácil de abrir ese correo, ¿no? Ejemplo número diez, igual, entre signo de admiración, encontró o encontraste lo que estabas buscando, esta es una opción para dar seguimiento a una oportunidad de venta a un visitante del sitio web que ha ido y que tú sabes. Y esto también se puede trackear a través de las cookies que puedes tener ya implementadas en tu web para ver si cuando visitó encontró lo que estaba buscando la persona cuando visitó tu web. Esto es súper importante para, pues, ponerle en contexto, ¿no? La número once, espero ser útil, ¿sí? Y es que también cuando se acaba una era tradicional, esto es dicho por Havspot, de hecho voy a leerlo textualmente, en Havspot lo decimos todo el tiempo, dicen ellos, ¿no? No se acabó la era tradicional, el ABC, el Always To, el Always Be Closing, dicen, o intentar cerrar ventas en todo momento. En cambio, ahora nos regimos por el ABH, que es el Always Be Helping, que significa ayuda siempre al cliente. Y esto es importante, parte de una estrategia de Inbound Marketing, estar siempre generando contenido de valor, valor, estando siempre presente en la mente del cliente, no vendiéndole, no con decir, mira, tengo esta oferta, cómprame, lo que sea, sino que, mira, te aporto esto, te aporto esto, te aporto, te aporto y te sigo aportando y sin no cansarse, ¿sí? Y pues la última, y por eso era el titular, espero ser útil, porque siempre le vas a mandar información de valor. Y la última, la doceava que les hemos traído el día de hoy, de hecho este es un, como les dije, sacaba información de Havspot y habían 32 ejemplos. Por tema de tiempo, pues se lo he sacado 12, seguramente en un futuro le sacaré el resto, que me pareció muy, muy interesante compartir con ustedes, ¿no? Y otro titular y con esto terminamos es el, puedes un y el beneficio entre corchetes igual para la empresa. Entonces, por ejemplo, me invento un ahorro en tus, no sé, en tus gastos para tu empresa X, ¿sí? ¿Cómo? Porque, bueno, tú sabes cómo hacer estos gastos, ¿no? Por ejemplo, un ahorro de 25 mil dólares para la empresa ABC Corp, justamente como ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando tenemos clarísimo cuál es nuestro avatar, cuáles son sus objetivos y necesidades, pues sabremos redactar de manera más creativa e inteligente estos asuntos para las ventas. Así que espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, por estar ahí. Y si es que están en los podcasters, siempre permítanme recomendarles o pedirles este gran favor, que dejen sus valoraciones de cinco estrellas, porque esto nos ayuda a potenciar más el podcast. Así que, nada, pues, y si están en YouTube, también suscribirse. Recordarles también, cierto, que el día de mañana tenemos una maravillosa e increíble entrevista con Javier Torregrosa. Él es un español que se encuentra en Alicante. Él es catedrático investigador y vamos a hablar sobre las microexpresiones, incluso el lenguaje no verbal que es tan importante identificar, en este caso, en nuestros clientes. Así que nos vemos. Les quiero mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. 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 Chao.